¡Sardinas! ¡No! ¡No a todos les gusta el tap! Lo siento. Son nuevas estas patas, bailarines. Ah, de acuerdo. Creo que lo que sucede es esto. Esta rata es claramente una rata mágica. Apuesto a que no es la única. Nació así o algo más le pasó a todas y ahora es muy inteligente. A pesar de que baila tap. ¿Y el gato es amigo suyo? ¿Por qué una rata y un gato serían amigos? Debe haber alguna clase de trato. ¡Bla, bla, bla! ¡No me digan! A nadie le interesa decirte nada. Tiene que ver con la plaga de ratas, ¿no es cierto? Esos pueblos de los que hablan ustedes se aliaron al amigo Kate y van de pueblo en pueblo fingiendo ser una plaga de ratas y Kate finge ser un flautista mágico y todas las ratas lo siguen y así ganan muchísimo dinero, ¿cierto? ¡Todo es una gran estafa! Las aventuras de Maurice 2 de febrero, solo en cines 2 de febrero, solo en cines 2 Gracias.